Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora, sois tan libres como yo. El 10 de octubre de 1868 marcó el destino de la nación. Con ansias de libertad e independencia, nacía la Revolución Cubana. Humanista en su esencia, lleva las virtudes de céspedes y miles de patriotas. En la de Majagua elegimos, patria libre o morir.